esto depende de ti estoy aquí desde la habitación de mi hotel estamos a punto de salir y hacer un blog un tanto distinto a lo que ustedes están acostumbrados un blog en sí se supone que es el contar tu día a día lo que pasa en tu vida pero hoy hoy es distinto vamos a mostrar la vida de la señorita diana ortiz quien tan amablemente nos va a compartir su día un tanto distinto no va a ser mi blog pero bueno nos vamos a divertir vamos que hasta abajo esperando bueno chavos pues como les había dicho ya estamos acá en lo que es la vida diaria de esta señorita acá fíjense a dónde fuimos a parar chavos vean vean eso un carrito de hot dogs a 11 mil pesos supuestamente creo que la conversión a dólares está entre como 600 dólares 650 algo así pero le digo a diana que me costó más cara la tableta que en carrito de hot dogs y lo puedes poner a trabajar puedes hacer dinero y acá también hay tacos entonces ya está un poquito más verdad pero igual o sea si pensaban que esto era esto me está sorprendiendo bastante porque yo nunca me imaginé pensaba o sea los de los carritos en la calle pero bueno pero aquí está el meollo del asunto aquí los hacen te los fabrican a tu gusto supuestamente haces un diseño y es lo que está haciendo acá diana está viendo precios para comprarse su carrito y ponerse a vender en la calle bueno es para un negocio verdad pero igualmente anda investigando digo iban a conocer mi trabajo si ya les dije ya hice la introducción allá en el hotel ya les estaba platicando que hoy el blog es sobre diana ortiz y nosotros vamos a hacerla más de camarógrafos así que vamos a ver su vida a ver qué tal espero que esté interesante pues a mí ya ya me gustó ya ya comenzamos y se ve muy bien esto y 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 bueno chavos pues miren aquí está bien allá estamos sufriendo con el calor está bueno el calor pero estamos en donde estamos en mar de lagos o como se llama aquí y y pues diana se dedica a regalar casas entonces este yo las regalo después de que el cliente ya las compró ya nada más le hago su entrega memorable y 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 aquí para que entre el aire y 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 el baño con su ducha y un cuarto y un cuarto pequeñito el cuarto pero pues en fin si se acomoda uno acá se puede ver lo que tiene un pequeño patio también y 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 vamos a hacer rato afuera. Aquí Diana está un tanto estresada, porque creo que aquí la puerta no salió del todo bien, se ve como que con un lustre, no se alcanza a ver, pero brilla del ladito, es que de frente no se ve, pero esto ya se apareció aquí, eso no es correcto, eso no es correcto, pero todo va a salir bien, aquí se va a arreglar todo de volada, aquí un poquito de lo que no es tan agradable cuando hace viento, se puede ver ahí el polvo. Felicidades por tu nuevo hogar, entonces aquí dice que ya le dejó su detalle aquí Diana en la puerta, ya está lista para entregar. Ah, y ya, ya aquí regalando casas Diana. De aquí al lado de Chapales ya hacemos 15 minutos es mucho, y te vas a encontrar con mucho canadiense o americano retirado. Mis paisanos pues, como dice Diana. Mis paisanos. Mis paisanos. Que ya se vinieron a comprar acá sus casas de descanso para que en el tiempo de frío, ellos se vienen para acá. Eso es muy inteligente. Y en el tiempo de calor ya se regresan a su ciudad. Así que si quieren comprar casa, ahí viene. Yo no la vendo, pero yo los canalizo, muchachos. Ahí está su contacto si se interesan, si quieren me dice a vivir a Jalisco. Exacto. Cerca al lago de Chapala. Cerca del lago de Chapala, digo, acá el del lago está cerca del lago de Chapala, pero tenemos reaccionamientos en El Salto, en Zapopan, en Tlaquepaque, diferentes tipos de vivienda. Tenemos vivienda media, residencial, entonces, también, si a ustedes les interesan, tenemos todo tipo de viviendas, todo tipo de presupuestos y todo tiene financiamiento para acá. Ya ven, fíjate. Este es el llavero. Ah, mira, les va a tocar el llavero. Que nos entregamos a nuestros clientes. Real del lago. Real del lago con una casita muy mona. Y una USB con los planos de su vivienda. Dijo dónde tienen que perforar y dónde no tienen que perforar. Esto me fascina porque ya en Estados Unidos las USB no se usan casi. Y aquí para todo he visto que usan la USB. Las USB son de su lado. Para música, películas, este, datos. Para todo. Ahí está, contrato y información. Pues, está bonito el departamento. Me está convenciendo, Diana Chavoso, este. ¿Alguien se puede ver claramente cómo están los departamentos antes de ser departamentos? Esta es la obra negra que le llaman. ¿Obra negra? Aquí, de hecho, pueden ver que lo que les decía yo del atlante térmico, que es unicel y el acento. Ah, sí, es unicel. Ah, no estaba convenciendo. Y solo tenemos un poquito aquí de concreto para que cuelguen lámparas o ventiladores, lo que quieran comprar. Todo eso se le explica al cliente. No pongan cosas pesadas porque... Exacto, por el tipo de losa que tenemos. No, mucha gente dice, ay, es que eso es para economizar. No, al contrario. Esto es un requisito del nuevo modelo constructivo y, aparte, si nos lo pide Infonavit, que es el Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Infonavit. El Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. O sea, que si trabajas te dan préstamo. Exactamente. Pues, está bien, eh. O sea, ahí está. Eso sería el corredor de qué? De los patios. Ajá, esos son los patios. Traseros. Aquí hay una placa diferente. Los de atrás están un poco más altos. Ajá. Entonces, de repente creen que cuando ya está la bardita aquí atrás, la gente dice, oye, pero ¿por qué mi bardita está más bajita? No, no es que esté más alta o esté más bajita, sino depende de qué lado del muro estés, ¿no? Ajá. Exactamente. Digamos que de este lado es los United y de este lado es México. Todo tiene que ver con la perspectiva. Exactamente. Perspectiva. Lo que les explicaba, esto de los termoblocks. Ajá. Aquí esto tiene dos alveolos, solo que se ponen al revés. Si esto estuviera volteado, aquí tendría dos hoyitos. Ajá. Que es por donde entra la tubería, donde entran los cables de electricidad. Todo queda dentro de esto. Sí, y esa es la diferencia como lo hacen en Estados Unidos, es que tú puedes quitar el panel, como decías, el papel roca. Panel W o tabla roca. Tabla roca. Sí. Y pues ahí ya tú ya pones tu cableado. Aquí ya tienen que ir desde antes, porque si no lo ponen desde antes, pues ya va a estar un poco difícil. Aquí ya para poner los contactos, rompen un poco el termoblock, y ya encuentran la, los otros, pues ya se ve agua de luz de acá, lo que sea. Y para eso es el USB. Exactamente. Ahí están los planos de la vivienda. Bonita la obra, la obra negra. Es interesante cuando usan todo esto. Ajá. Es interesante, y aprendo uno mucho. Ah, mira, ahí está un termoblock, un pedazo de termoblock, y ahí se ve el alveolo que tienen, por donde pasa la tubería. Ya está donde estábamos hace rato, ya terminada la obra, aquí ya es la obra blanca. Exacto. Ya no es la negra, porque ya está terminada. Entonces, ¿negra? Es que, en realidad, sí, porque hay obra negra, hay obra gris, y hay obra blanca. Bueno, ya lo puedo terminar. ¿Y cuál es la gris? El gris es cuando tiene el empaste, los muros, pero no tienen pintura. Ajá. Cuando todavía no tienen los acabados. Entonces, más o menos. Ajá, ya. Y eso lo acabo de aprender hace no mucho tiempo, ¿eh? Ajá. Entonces, este es el futuro de México, dices tú. Exacto, la esperanza de México, dices tú. Porque está, pues, virgen es lo que dice Diana. Sí, este. Una que otra mosca, pero bueno. De aquí al lado, digo, si caminamos ahorita un poquito más, hay unos locales comerciales. Para que. Pues vamos a caminar un poquito. Igual, sí, si no quieres comprar una casa, Paco, puedes comprar un local. Al fin que ya vimos dónde puedes comprar todo el mobiliario para tu negocio. Ah, sí, exactamente. Y ya puedes sacar. Ajá. Entonces también tienes. Montar tu negocio y ya tienes aquí todo el mercado cautivo. O sea, pues poner como un negocio de no sé qué, este, algunas teiboleras a lo mejor. No sé, no sé si sea negocio aquí, pero. No, ¿verdad? No, pues nada. Pues lo hacemos tipo familiar. Toda la familia puede venir. Hay que traer necesidades básicas. El fraccionamiento. Pues Diana. Sí, eso cuenta como una necesidad. Sí, eso es como uno pregúntale, ¿a poco no? Siempre no está el cuerpo entretenimiento. Bueno. Está bien. Inténtalo. Lo intentaremos. Gracias. Bye. ¿Se sale? No, no, tampoco. Gracias. No, ya salí yo. Ya salió, ya va de regreso a su pueblo. Chavos, pues ahí está. Creo que dejaron plantada a Dianiux. No llegó la clienta. Bueno, sucede a veces. Y lo peor es que es muy común, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que no les corre prisa por recibir sus viviendas. Pues no, ¿verdad? O sea, pero bueno, ya había un momento, digamos, un espacio de lo que es la vida diaria de Diana a lo que se dedica, a lo que hace. ¿Ven que no nada más me dedico a hombresg.net? Ah, ya ven, exactamente. También tiene su vida acá de regaladora. Regaladora de casas. Es como le digo yo. Bueno, pues ahí, aquí está el fraccionamiento casi virgen, la esperanza de México, donde va a venir a vivir la gente buena que va a cambiar al país. Exactamente, la gente es trabajadora que va a cambiar al país. Y bueno, chicos, pues espero que hayan disfrutado de este pequeño vlog sobre la vida de Diana Ortiz, Dianita HG, como se conoce. Ortiz HG. Ortiz HG, como se conoce en redes sociales. Yo me voy a despedir, no sin antes decirte que aquí debajo, aquí debajo están mis camisetas, ya sabes, te puedes ir a chop.pressure.com, diagonal, depende de ti, una sola palabra, donde tú te puedes encontrar inspirados, depende de ti, y vamos juntos, también acá de este lado, acá está mi Patreon, porque te da patreon.com, diagonal, FC0Romero, y ahí te puedes enterar de cómo ayudarme con una cantidad mensual para convertirte en un patrocinador oficial de hombresg.net, por último, acá, acá están mis redes sociales, puedes ir a Facebook, a Twitter, Instagram, y a Snapchat, todo con el usuario FC0Romero. Y bueno, ya vamos aquí con Dianita Ortiz, que me está sirviendo de chopera ahorita, me está llevando a pasear, su vida diaria, me voy a despedir, recuerda, yo soy Francisco, Dianita Ortiz, y que mañana nos acuerdemos de ti, solo depende de ti. Adiós. Chao. Chao. Chao.